Saludos mi gente de Activo Music, gracias a todos ustedes, la plataforma Activo Music creciendo cada día más señores, cada día más estamos creciendo y llegando a gente y personas que todavía no le había llegado el movimiento de Puerto Plata, pero ya estamos creciendo. Con nosotros un artista estrella desde Puerto Plata, Foquín Buya. Manito, bienvenido a Activo Music. Que lo que tú sabes, manito, monta toco, estamos aquí. Ya. Hijo tuyo, yo soy. No, siempre con los códigos, siempre con los códigos, los códigos que están positivos. Edwin, oye, y que Edwin te iba a decir, por eso es. Eso es de amor, eso es de amor, es la costumbre. Señor, eso no es chile, enfóqueme esa foto. No, porque después no venga la gente. Activo Music, a prender la baila. Focky, eh. Estaba perdido, Foquín Buya, ¿qué fue que pasó? Tú sabes, pasiando, manito, haciendo la dili. Estaba haciendo diligencia. Yeah. Estaba allá por eso de la capital, esos lados por allá. Todos los campos, manito, te lo conoces, detienen, porque Dios está ahí, tú sabes que los campos, lo que me gusta estar y es haciendo música, ¿me entiendes? Y si en hueco hay música, yo bota. Ya lo saben. Bueno, eh, señores, aquí le dimos la oportunidad también a Foquín Buya. Ustedes saben que trajimos a Edwin Ho. Edwin Ho y Foquín Buya era un dúo de Puerto Plata, muy duro, que tienen una trayectoria sumamente dura, tienen unos temas sumamente duros, señores, metido feo en la capital con la patilla de Jaracacico. Y quisimos escuchar también la versión de Foquín Buya. Ya de un jodio su versión, aquí está Foquín Buya con nosotros, manito. Que lo que es, que lo que es activo. Foquín Buya. Vamos a hablar un poquito del tema de los componentes del Saoco. Ya. Un dúo que estaba increíble en las redes sociales y todos los lados. Las químicas que hacían, una química bien. Y vemos que de la nada se desbarata los componentes del Saoco. ¿Qué pasó, manito? No, manito, no, no, no es así de que, de que se desbarata, ¿no? Eso no es así, activo. No, ¿siguen todavía con esa, esa? No, no, que sigue, de que, de que, de que, de que, de que, de que le, que le yo y yo soy él como éramos antes, ¿me entiendes? Cada quien ahora está haciendo su diligencia, ¿cómo te digo? Eh, eh, independiente. Ya. Pero ¿cómo te explico a ti? Pues la vaina sigue activa. Que lo que, manito, no tostamos música. Pero que cada quien, tú sabes, cogió como, como, como su ladito. Pero sin, sin palomería, de que, de que, que, uh, ni nada, ni nada, ¿tú entiendes? Pero la vaina está ahí, tú sabes. Todavía ustedes hablan, eh, por WhatsApp, se tetean. Sí, 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 automáticamente. De verdad, de verdad, sin coro. No me vengan a mí a dar con la de mito, que después yo investigo. No, 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 no. Sí, la comunicación de ustedes está bien todavía. Sí, igual que con su familia. Yo me llevo heavy con su hermano, me llevo heavy con su mamá y todos, todos ready, manito. Todos ready, que lo que. Ya. Vimos que después de la separación de los componentes del Saoco, viniste con un tema, con unos, unos muchachos de, de, de Estados Unidos. Sí, 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 manito, porque me gusta trabajar. Tú sabes que el loco no se detiene. Ya. El loco siempre le gusta estar haciendo algo y automáticamente, como el dúo tenía, como, como te digo, tenía como, 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 como esa, esa baja de trabajo. No, no baja de qué, de qué, de qué, de qué, de qué, de qué, de dinero, ni nada, sino baja de trabajo, que nosotros estábamos como un poco distanciados. Yo estaba aquí en Puerto Plata, yo estaba allá con Jaraka, soy, me enfoqué yo, yo, me enfoqué un poquito más en el trabajo de Jaraka. Ya. Así que, uh, uh, está andando con Jaraka para todos lados, porque, ¿me entiendes?, para saber, para conocer del negocio y compartirlo con él, ya que él no estaba allá, tú entiendes, eso era lo que yo estaba haciendo. Manito, eh, ya Edwin dio su versión aquí. Exacto. Ya tuviste la entrevista de Edwin Ho, habló bien claro todo lo que pasó, eh, desde, desde su punto de vista. Ya. Queremos saber el punto de vista de fucking Buya. En realidad, ¿qué fue que pasó con los componentes? No, los componentes, automáticamente fue, eso fue algo personal, manito, eso fue algo personal que nosotros mismos no entendíamos como era en la casa, ¿no? Nosotros nunca fue musical, pero nosotros fue en la casa, ¿te entiendes? Que, tú sabes que dos hombres nos conviven y automáticamente nosotros estábamos en trote, tú sabes, no teníamos una gente que nos ayude, tú sabes, mentalmente, no era de que, uh, porque nosotros somos dos tigres, nosotros convivimos un par de meses ya heavy, él sabe que troteamos y de todo, y que se hizo la deal y conocimos gente y nuestro nombre, como él dice, está ahí, en la oque, que lo que, hay que hablar con nosotros y que, oh, ¿quiénes son esa gente? Ya. ¿Me entiendes? Pero, activo, es una conexión bacana, lo que pasó fue algo así, que no, 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 no entendíamos en las casas, no dediqué en la música, porque la música, mira, hicimos una conexión bacana y sabes que lo que hay, hay temas ahí que hay que realizarse, que de eso lo quede y que vamos a realizar esos temas. Ya. No, pues, vaina ni nada, porque hay que trabajar activo y tú sabes que hay que hacer un movimiento y lo vamos a hacer por ti, porque yo te dije que te voy a mostrar la placa. Ya, duro, 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 duro. Manito, hay, hay una hazaña en el género musical que los componentes hicieron, que todavía hay muchos de los artistas de República Dominicana que quisieran estar ahí, que fue en el estudio de Leo el nombre de los componentes. Ya, aroa de plátano maduro con queso. Manito, eso fue algo que yo dije, wow, no fuimos nosotros. Si yo digo, fuimos nosotros, yo digo, sí, fuimos nosotros. Fue Jaraka, Jaraka hizo su diligencia y se quilló y dijo, pon el nombre de los componentes ahí. Ya. Y me entiende, yo me sentí bacano cuando, cuando él se refirió a nosotros, sí, que yo dije, mierda, el loco, uh, nosotros, que lo que. Entonces yo dije, coño, la estamos haciendo. ¿No entiendes? Automáticamente la estamos haciendo, sea lo que sea, pero la estamos haciendo, tío. Y la vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Ya. Ya. El está allá y sabe que lo que está haciendo su diligencia ya. Yo lo que dije, yo lo que le dije a él, mete mano, manito, que si tú metiste mano, yo me siento bien. Claro. Porque automáticamente el proyecto está ahí, los temas míos están en su canal. Sí. Que se volvió el componente del sábado, pero es lo mismo, para mí es lo mismo. Lo que pase en el proyecto de él y el mío, para mí es lo mismo, igual que si pasa en el mío. Si él se siente como yo, él sabe que es lo mismo. Ya. Tienen un palo musical guardado, la patilla remix, junto a, 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 a TV Gooms, Jaraka Kiko. También tienen un exponente que está metido en la capital. Metido, feo, mi hermanito Jackie. 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 También. Eh, háblame de esos, de esos proyectos. ¿Esos proyectos se van a lanzar o se quedarán allá ahí? No, yo te voy a montar algo, a ti, vos. Todos los proyectos que nosotros tenemos en base se van a, se van a realizar. ¿Sabes por qué? Porque yo soy un chamasquito fajador. Yo no me veo, di que, 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 por, por algo, di que, di que, di que, de nosotros personal. Yo te dije a ti, fucking boo, ya se volvió un negocio. Ya yo lo que estoy en un negocio, musicalmente, vamos a hacer lo que sea. Ese tema se va a realizar, se va a realizar, incluso ya esta semana. Ya yo estoy ready, tengo mi flow ready. Y sabes que vamos a bajar para la capital y vamos a meter manos. Ya. Porque que nosotros estamos activos, como tú, activo music. Ya. Eh, también Edwin vino con un tema que está metido también en el bajo mundo prendido. El que la prende, él. El que la prende soy yo, el que la prende soy yo. Yo me lo tripeo, porque yo soy un tigre, que soy humilde. El corazón mío, manito, tú sabes que lo que es el corazón mío, es una colcha. Que tú le da, y le da, y va a seguir siendo el mismo, manito. Automáticamente yo me tripeo, él sabe que lo que es Kikoku. Pero, hay pila de gente que me han punchado y me han dicho que lo que ese tema fue pa' ti. Ese tema fue pa' ti. Ese tema fue pa' ti, pero yo soy un tigre. Yo me voy en el negocio. Si él dice que, que eso no es pa' mí, yo me lo tripeo también, aunque sea pa' mí. Pero a ti, vos, vienen pila de vaina loca. Ya, entonces, tema tuyo solo. ¿No van a salir entonces? Porque ya él está tirando su tema. Y lo está tirando por el canal de los componentes. Sirena, sirena. Y no, normal. Normal tiene que tirarlo por su canal. Porque ese canal que era de los componentes, como ya me hablas del canal, te voy a hablar de él. Ya ese canal se volvió el componente porque era de él. Igual que el mío, el integral mío, se volvió fucking bulla real componente. Que para que la gente esté claro, ya lo que me conocía como fucking bulla, síganme conociendo así porque nunca dejé de ser fucking bulla, tú estás claro. Pero el real componente es la yeka. Ahora, oye, que lo que aquí, eso se volvió ya el componente del saoco. Pero ya uno va a tirar lo de uno por su canal. Yo tengo un canal ahí que lo que tú sabes, lo que yo tengo que darle arranque. Ya, ustedes saben que duraron varios meses en la capital, haciendo su diligencia, como ustedes dicen. Una experiencia de bacano, de Tigre y de Josiador. Aparte de la experiencia, tema que han grabado ya con otro ponente, ya que no se jaraca aquí con Itibigums, realizado. Sí, ahí tuvimos una colaboración bacanísima con Tontón 80. Tontón. Se bregó de Tigre, pero hubo un desvío por vía de la compañía de mi hermanito Tontón, Tontón 80. Se hizo un tema. ¿Por qué el tema se borró? ¿Por qué? ¿Fue por la separación de los componentes? No. ¿O fue por otro tipo de problema? Si hubiera sido por la separación de los componentes, hagamos una controversia bacanísima. Ya. Tontón en bacanería me llamó y me dijo, oye, fucking bulla, vamos a hacerlo así. Bueno, te lo voy a decir ya, como él me lo dijo, si a fuego, porque a ti te gusta la bacanería y yo no puedo contigo ocultarla. Él me dijo, mira, oye, que es lo que es componente. Los temas que no tengan más de 100 views no pueden estar en mi canal. Que es lo que, van a dar una promoción o que es lo que, nosotros, como estábamos enfocados en el proyecto que te dije, que es con Haraka y Tibigo, que es el ritmo de la patilla. El ritmo de la patilla. Y estábamos muy forzados, ¿te entiendes? Estábamos muy forzados efectivamente. Y, como te digo, había una baja, porque tú sabes que lo que es, estaba todo cerrado y vaina. Y, como te digo, el proyecto era de una señora que le agradezco y le quiero mucho. Ella sabe que lo que es, y de Clarisa Reyes. Ella estaba muy, no que estaba muy forzada, sino que, coño, la vaina estaba de pinga, loco. Y nosotros lo que queríamos trabajar es, o sea, pero, por eso fue que no pudimos darle para adelante el proyecto. No por ella, sino porque nosotros teníamos otro proyecto más importante y ya se estaba tirado. Dase, tenía 10 mil y pico de views en menos de 10 días. Ya, sí. A mil y pico de views, entonces, ya ahí se desesperó, ¿tú entiendes? Se desesperó, tontón. Pero si la doña no pudo, en ese mismo entonces ayudarnos, fue porque ella estaba en el proyecto que en verdad no iba a pegar y es este. Y que vamos a tirar ahora. Y le agradezco pila a esa doña, en verdad, en verdad. La mamá de Dujo, en verdad, Clarisa Reyes, se merece, en verdad, el mundo. Ya. Porque yo estoy aquí contigo, es por ella. Ya, bien, bien. Porque ella ha sacado de su bolsillo sin conocerme a mí, ni nada, ni nada, ¿me entiendes? Y por eso no me deja hablar en mierda de cualquier gente. Que quizás me han dicho a mí, Jho, está hablando pila de caca de ti, mentira. Que hable. Ya. Él puede hablar. No, porque en el cosas... Musicalmente. Tú sabes que me gusta mucho de Jho, que es muy sincero y él contó la realidad. Todo lo que pasó, que ya no se sentía bien como persona, como tú dijiste ahorita, fue cosas personales que no fue cosa de la música. Musical, que estamos en un negocio, loco. Nosotros somos tigres, yo y él somos tigres, él sabe que lo que es, nosotros somos dos ociadores. Nosotros conocimos gente, marito, y él sabe y todavía él está conociendo porque él está allá en el fogón. Cuando yo bajé ahora esta semana, yo también me voy a empapar de lo que está pasando. Porque yo lo que te dije, tú sabes, haciendo mi Disney como él ahí, y eso automáticamente en el patio de nosotros, porque está el patio de nosotros. Ya, ya. Entonces yo tenía que bajar. No, claro. Voy a bajar para la capital, donde Capricornio, quizás tú sabes, pero en verdad estamos de ti, que tú es que te la sabes aquí, manito. Aquí te la vas a ver en todos los pueblos, llévate de mí, que te bendigo ahora mismo. Amén, amén, amén. Que Dios te ojo. Dios te ojo. Dios te ojo. Ya. Ahora, vimos ahí Tommy Titerito en una entrevista ayer que tiene un proyecto tuyo que puede hacer ahora ya como tú saliste de los componentes, ya tú puedes trabajar también eso. Y él dijo que está open para tirarlo. Mierda, eso está bacano. Yo no lo vi. Él dijo eso. Sí, él dijo eso en una entrevista que hicimos, que la entrevista ya salió. Ya salió ayer la entrevista. Mega. Y lo dijo. Me tomaste de sorpresa. Tienes que decirme lo de otra cámara, pues yo estoy ready para eso. Tommy Titerito está claro que lo de nosotros fue una chencha por el mismo en vivo tuyo. Sí, él mismo lo dijo aquí, explicó eso, pero que él está open. Manito, las bendiciones son de Dios, manito. Y si él dijo eso, yo lo que estoy activo con todo, manito. Tú no sabes que yo lo que quiero hacer es mi diligencia. Ya, es bueno, es bueno. En esa diligencia que tú estás haciendo, ¿no ha llegado una propuesta de firma, no? Saco, porque es loco. Si no le llega, yo la busco porque yo soy un tigre. Ya. Yo no me duermo activo porque, mira, hay un chat. Tú sabes quién es el que está activo. En verdad, en verdad, hay gente que, en verdad, si tú no le llegas, ellos no te van a llegar a ti. Claro. Pero para todo hay que tener un producto. Es igual que Jojo, tú estás haciendo un producto. Siempre voy a hablar de él porque él va a ser, yo soy su cola y él mi cola, ¿me entiendes? Ahora me meto, yo soy su cola porque él es que está trabajando, ¿me entiendes? Y yo me siento. No, pero ya tú vienes con tu proyecto. No, claro, me siento heavy, loco, porque yo dije, coño, mi componente se me volvió una competencia musical, no personal. Porque hay mucha gente que lo ve en personal. Y se han dicho muchas cosas personales por el WhatsApp y de todo, ¿me entiendes? Que uno lo que dice, no, da seis, bebo agua. Ya. Es tripeo, ¿me entiendes? Porque dime tú, yo lo quiero y lo amo a su familia y su hermano, él sabe que lo que es, manito. Pero cuando se habla de música, yo soy una maldita loquera, manito, que yo me la vivo de verdad. Tú estás aquí con un maldito loco que ahorita se te quita la camisa y ya, y me vivo la que me voy para mi casa. ¿Me entiendes? Y yo no tengo un carro. Yo estoy palomo, jefe, esperando que Dios se la dé a uno. Ya, manito, eh, vamos a hablar a ti, voy, que no vamos a decir que Dios, esta entrevista va larga, ¿no? Si hacíamos, si hacíamos, si hacíamos unos, unos rumores de que cuando tú se saliste, cuando ustedes dividían de los componentes de esa o que tú te fuiste por tu lado, de Granado, pero vemos que tú bajaste con un flow heavy, cadenado y toda la vaina. No, porque mira, en verdad, en verdad, como de Granado, yo nunca escuché. De Granado, de Guandú, le me dijeron a mí, no, porque él está pasando trabajo para allá, para, 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 para Igué, para allá, para esos lados, porque te mandaste. Mierda, pues, yo estoy bacano. Bueno, hermanito, a mí me gustan pilas los campos, a mí me gusta, miren, en verdad, yo tengo gente en Bonao, tengo gente en Macorí, que son mías, la gente del Blinder, la gente de Shakorta y Grillo Music. Esa gente me ama en el Macorí. Manito, lo más bacano es cuando tú eres un líder en un campo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú llegas a ese campo, tú dices, mierda, ahí llegó el que grabó con Haraka. Manito, yo me siento heavy de lo que yo lo grabo, de donde yo esté, donde esté de Granado, lo que sea, Dios está ahí. Y oye, nada mal que estás raneando, sabes el tiempo que se espera. Y yo estoy esperando el mío, mi loquito, y yo estoy troteando. Y el día que tú me veas a mí, di que viviéndome la de altita, sin yo, di que, di que, di que estás heavy. Es porque esa es la que Dios me va a dar. No es di que yo me la estoy viviendo, di que, porque, oh, mentira, es para que Dios, Dios me dijo, ven acostumbrando, te cojo un flow. Ya. Ya, para cuando yo tenga cuarto, nada más, nada me sorprenda. Pero yo estoy ready, manito, todo lo que digan de mí. Yo creo que estoy bacano. Tú no sabes qué es lo que es, que los hijos míos beben leche diario. Y que los que no la beben por mí. Ya. Que si yo tol muerto, tol vivo, van a vivir. Así mismo, así mismo. Va a seguir, va a seguir hablando de mí, yo tanto ready. Ya que tú estás hablando que viniste al patio, que esto y que los otros, ya viniste a grabar un tema o una colaboración con alguien. Manito, yo en verdad tengo pila de chamaquitos. No que lo tengo en la mira, porque quizá yo que ellos me tengan en la mira, pero mira, me gusta el milenio. Milenio, yo quiero grabar con él, pero yo no estaba ready, tú sabes, yo vine donde todo me grabó un tema. Ah, grabaste un tema ya, donde Tommy. Sí, yo hice algo donde Tommy's ready, ahí tú sabes, para poner la gente clara, porque nada más se hablaba de mí. Fucking, ¿dónde tú estás? El componente, ¿dónde estás? Tú también, tú mismo. Me tiraste loco, ¿y qué es lo que? No voy a bajar aún. Ya. Y hoy te sorprendí, tú mismo y te digo, oye, hoy no tengo tiempo. Yo, manito, yo rompo la cabina y entro para allá, ¿qué es lo que hay? Me grabo yo mismo, ¿y qué es lo que hay? Y tú me dijiste, no, está todo, está todo, dale para acá y ya estoy aquí. Pero, a ti, yo no te puedo mentir, manito. Yo estoy ready. Ya está ready, ya, ya vas a lanzar música y todo eso. Yo estoy tirando saco de temas ahí, manito, haciendo temas. De las plataformas digitales, tú sabes que ya estaban trabajando una, que era los componentes del sabote. Ya vas a tener que trabajar la tuya solo, ya. ¿Estás haciendo la deal y por ahí de ese lado? Sí, manito, pero mira que en ese entonces no estoy confiando en gente. No. Sí, a ti. ¿Vas a sacar tus cosas solo? Sí, a ti, me voy a comprar un alato. Mira todo lo que está pasando con Jomel el Meloso, lo que ha pasado con Tommy Quiterito. Es que es lo que te digo. Disciplina. También. ¿Tú me entiendes? En verdad, disciplinarmente, si tú no tienes tu código disciplinar, como dice la gente, si tú no tienes disciplina, tú no vas a paparte. Ya, no, claro. Automáticamente yo, tú estás claro de mí, a ti, tú nunca me has visto de rebus con gente, de que, de que, de que, de que, uh, fucking bull, ya es mentira. O sea, yo el único problema que yo he tenido son musicales, que la gente la da para mí y yo le tiro. Porque ya. Eso vamos a venir hablando del movimiento de Puerto Plata, ha avanzado mucho y está avanzando. Pero por eso estoy aquí, a ti, no, no, no es que haciendo mi dili, de que, uh, mentira, mi loco, sino que la vaina aquí te aprendía. Si yo no venía aquí, abrí el espacio. ¿Dónde que está el cristo, mi loco? Ahí arriba. ¿Dónde fue el loco nacido? Fue aquí, manito. Yo no podía, de que, vení, de que, de que, de que, uh, mentira. O sea, no es que diga que tú acerociando a los otros, porque los otros tienen una entrevista conmigo a cuartas y no me las hacen, me las tiro como me las tiré a tibos. Ya, no, no, porque tú sabes que el movimiento, ahora mismo, ya hay muchas plataformas, hay muchas personas que están trabajando, hay muchos exponentes nuevos que la están aplicando como es, muchos productores que están saliendo y haciendo su verdadero hit, ¿me entiendes? Sí, me gusta, me gusta. Mira, en verdad, manito aquí, chamaquito loco, que yo digo, el diablo, y qué es lo que, y qué es lo que te, mira, yo te voy a aplicar algo. Y tú voy a aplicar algo, tío. Tommy, yo no me voy a hablar de Tommy, manito, porque aquí hay pilas de raperos. Sí. Si le llegan a Tommy, van a meter todo. Llévense de mí. Y no acerociando a los otros, los otros productores, lo que pasa es que los otros productores están enfocados en otra línea. Tommy está haciendo un trabajo que el que no canta, él lo va a poner a cantar. No, Tommy la va a la edu. Llévense de Mili Quesada que canta merengue, que el chamaquito está haciendo su diligencia con sus oídos, su cerebro, que cuando él se centra, hace un tema, manito. Yo hice un tema hoy donde Tommy, que te iba a hablar de eso ahorita, y volamos la vaina, porque aquí lo que estamos tú sabes, siendo claro con los puntos. Ya. Yo hice un tema hoy, en menos de 45 minutos, como que él lo hizo en seis días, manito, y yo dije, loco, y como tú me dijiste cuando tú lo escuchaste, que te puse un corte, que tú me dijiste, loco, pero Tommy te tiene ese tema grabado, loco, así mismo yo pensaba, porque yo nada más llegué con, ¡taca, taca, taca, tú, yuripo! ¿Tú entiendes? Para no hablarte del tema. Y montamos. Y montamos de una vez. A ti, vos, crean en ese chamaquito, y tú que estás haciendo tu plataforma, y que tú estás ready, porque tú eres el único que estás ready, ahora me invito, tú eres el único que estás ready, porque mira, hace falta un DJ Marco, hace falta un DJ Eduard, que Eduard está bacano, Eduard no le hace falta la música, pero si DJ Eduard le presta por lo menos un poco de conexiones a uno, a ti mismo, ve, fulano, ve, trabaje con fulano, que es el mismo mío, y le pasen el break a ustedes, por lo menos para lo económico, que usted diga, por lo menos, coño, fulano me va a pasar tanto, para la luz, ¿tú te vas a sentir heavy? No, claro. Porque es de nosotros, del género, de lo que nosotros gastamos, X pesos para grabar un tema, y te lo vengamos nada más a traer a ti, porque la mera es tú que lo hace ver. Ya. Que si tú no lo hace ver, nosotros tengamos que gastar saco cuarto para que a los foques lo vean. Pero cuando viene a ver a los foques que te está viendo a ti, porque a los foques te tiene, a los foques no, pilas de plataformas, tienen pilas de gente que lo tienen en la mira porque se sienten como que son competencias. Y más cuando tú sales nuevo y tú tienes un sello, negue, tú tienes un sello que ahorita hasta yo mismo me voy a tatuar a Tivo Music. Ay, coño. Si me pego automáticamente me voy a tatuar a Tivo Music, trata de pegarme, por lo menos en el pueblo. Me voy a tatuar a Tivo Music, puede ser por un pie, por una base, pero lo vamos a tatuar. Foki, ¿no has hecho diligencia tirándole a uno de los exponentes de allá para tú sacar un tema solo con ellos? Sí, sí. Sí, yo quiero grabar algo con el loco mío, con Kiko. Con Haraka solo. Sí, hay algo por ahí que quizá si él quiera, tú entiendes, porque todo es un negocio. Todo es un negocio y uno le entiende, ¿me entiendes? Pero si yo logro conseguir un padrino, ¿me entiendes? Que logre por lo menos ayudarme en las conexiones con eso, no como tigre, uno lo que quiere es grabar con el loco, porque yo me siento como cómodo con él. Ya. ¿Me entiendes? No es por vaina. Es el padrino mío y de juego, él sabe que lo que es. El que nos enseñó la música a nosotros fue ese chamaquito, manito. Nosotros hemos llorado lágrimas de sangre por todo lo que le ha pasado a Haraka, porque Haraka ha troteado, manito. Ya. A Haraka en verdad, en verdad, él le han hecho bobos y uno mismo que ha atado atrás de él, uno mismo ha visto eso y ya uno mismo es lo que tiene miedo. Hasta hablar contigo a ti, uno tiene miedo y escúchame, no lo personal, sino la música. La música está sucia. Sí, la música. La música está arquerosamente que si tú no le das un don de jabón de cuava y un poco de cloro en la punta, tú sabes que tú lo que vas a sufrir. Buah. Y la música, tú sabes que lo que es, deja pilas de dinero y la gente no, nadie quiere que tú estés heavy. Nadie quiere que tú estés heavy. ¿Qué es lo que decían de mí? Que yo estaba de Granado. Yo estoy de Granadísimo. Yo estoy de Granadísimo automáticamente. Te digo, es que yo vine en un carro de la hermana mía que me trajo ahí y vine a hacer mi diligencia. Ya. Y de aquí para donde, para Santiago, aunque es un Caribertur. Yo no tengo carro. Normal, normal. Yo voy a decir que tengo un Sonata ahí. Que es lo mínimo que puedo tener, porque con la diligencia que ha hecho, por lo menos un ondalín tiene que tener. Yo estoy a pie. Pero yo estoy a pie porque lo que yo invierto es musical. Un ejemplo, para yo invertí cinco mil alquilando un carro y vivíme un paquete. Yo lo alquilo en decirle, tomen, que lo que, voy a llevar un par de cigarrillos y un vinito y vamos a hacer un tema. Ya, es verdad. Porque tampoco te voy a decir que voy a desacatarme. No me gustan los desacatos, porque me voy a hogareño. ¿Me entiendes? Sí, yo soy un chamaquito hogareño. Mira lo que me gusta, está tranquilo. Ya. No, pero está bien, bien, bien. ¿Me entiendes? Foki, entonces vamos a despedirnos ahí a tu gente de Puerto Plata ahí. La gente me... Dale ahí. La gente me de Puerto Plata tan claro, el loco es loco que está ausente porque no está trabajando. Pero vienen pilas de cosas buenas. Nada más crean en Dios. Nunca dejen de confiar que Dios va a venir porque Él va a venir, sea paso por paso. Y la cosa se hace en el tiempo que Él prefiere que sea para ti. Porque si tú te pones rápido, di que uy, tú vas a hacer eso, cotorra. Me entera. Porque tú no eres dueño de ti porque hace tiempo tú hubieras sido rico. Que dime tú y uno que está troteando ese tiempo y no tiene nada. Es aquel tiempo que Dios quiera. Y Dios está ahí. Lo único que yo quiero es que mis hijos también. Que yo estoy alto de estar bien porque la vida es un paquete. Y de paquete yo he vivido todo el tiempo a ti. Manito, te deseamos éxito. Esperemos en Dios que le saquen provecho también a esto que está pasando con ustedes. Con los componentes del Saojo. Que tú te pongas ya para la música, te pongas para eso. Yo estoy puesto activo. Yo sé que van a venir inversionistas y van a invertir en ti, manito. Estoy puesto activo. Lo único que yo le deseo a ese chamaquito. Que en verdad no puedo despedirme sin él. Y a su familia de suerte y bendiciones. Y que todo el mundo se trabaje. Porque yo estoy puesto para la homie, homie, homie. Bueno, mi gente. Ya ustedes saben. Señores, se despidió ahí. Ya ustedes saben. La pastilla Rimi. No se olviden de eso. Que eso viene por ahí durísimo. Fucking bulla, fucking bulla. Ya ustedes saben. Aquí viene pronto la pastilla Rimi. Esperemos en Dios que sea eso un paso ya más gigantado de lo que ustedes han dado. Y aroba de plata. Bueno, suscríbanse a nuestro canal, denle like, comenten aquí debajo, señores. Comenten, comenten, comenten ahí. Ustedes dejan su comentario ahí a fucking bulla. Ya ustedes saben. Yo era Ortega. Suscríbanse a nuestro canal. Denle like, comenten. Recuerden, síganme en Instagram. Arroba activo music RD. Arroba activo music RD. También sigan ahí a fucking bulla. Es real componente. Es real componente que es de nosotros de aquí, de Puerto Plata. Ya ustedes saben, mi gente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!